Música Chris Angel tuvo importantísimo logro y Belinda brilló por su ausencia. Belinda y Chris Angel parecen inseparables, tanto así, que el ilusionista se tatuó las tres primeras letras del nombre de Belinda. El pasado fin de semana, la cuenta de Twitter de Belinda estaba hackeada, y dio a entender que había terminado con su novio. Nunca le entreguen el corazón a alguien que no se lo merece, escribieron en la cuenta de Belinda. Dicho tuit desató las especulaciones sobre su ruptura, pero al saber que habían hackeado a la cantante, los tuits antes publicados, dejaron de tomar importancia, pues no fue Belinda quien los publicó. Pero este 20 de julio, Chris Angel reveló su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, uno de sus más grandes sueños, donde estuvo acompañado por amigos, y seres queridos. Pero la gran ausente fue Belinda, quien no estaba presente en un día tan importante. Pues esa noche el mago triunfó en Las Vegas. Chris en esa noche, llevaba unos lentes, por lo cual no se apreciaba del todo su semblante, pero algunos creyeron que en realidad la cuenta de Belinda, no fue hackeada y que en realidad los mensajes decían la verdad. Pues al no estar ella presente en dicha fecha, algunos creyeron que la relación mágica, había llegado a su fin. Hay una versión que asegura que Belinda, no asistió porque tuvo una emergencia familiar en España, pero nada, ni el rompimiento, está confirmado por ellos mismos. Así que de momento uno, de ellos dos tendría que aclarar la situación. Suscríbete para más videos.